El gobernador Manzur, que está desarrollando una gestión, en mi opinión, muy efectiva, muy útil para el pueblo tucumano, me ha invitado a ayudarlos en la lucha contra la pobreza en Tucumán y en la lucha por crear oportunidades productivas y desarrollar la responsabilidad social en los sectores empresariales. En los cinco últimos años aumentó la pobreza en América Latina, tanto la pobreza general, que según la Cepal son cerca del 32% de la población, como la pobreza extrema. La pobreza extrema es la violación más absoluta de los derechos humanos. Significa que la gente no puede comer, que no tiene lo mínimo, que está en hambre. Bueno, la Cepal dice en su informe que a diferencia de los años anteriores donde las cifras de pobreza mejoraron, en estos últimos cinco años las cifras de pobreza vienen empeorando. Argentina tiene cifras de pobreza muy desfavorables, como sabemos se pronostica que a fin de año la pobreza puede estar cerca del 40%, según el observatorio de la Universidad Católica, y más del 50% de los chicos están actualmente en pobreza. Y es de esperar que se logre desarrollar lo que ha prometido el mandato que ha obtenido el triunfo electoral, que es poner la economía muy al servicio de las pymes, de los esfuerzos productivos, de los microemprendimientos, de las cooperativas. Tengo mucho interés en ayudar al país con toda mi fuerza, con toda la experiencia acumulada de haber ayudado a 30 países y haber escrito 66 libros. Así que voy a estar absolutamente a la orden para ayudar a un gobierno que se proponga a reducir la pobreza. Entonces un consejo, darle un rol mucho más importante a las madres pobres en los programas sociales, que ella sea la propietaria de los recursos, al mismo tiempo bancarizarla, hacerle depositar los recursos en su cuenta. Las madres pobres gastan el dinero mejor que los mejores gerentes del mundo. Un segundo consejo, no seguir con esta antinomia de dar pescado o enseñar a pescar. Si esperamos enseñar a pescar, se nos pueden morir una cantidad de chicos. Hoy en día están muriendo 16.000 chicos por día, según la UNICEF. Entonces hay que darles ya el alimento. Y el mundo produce hoy alimentos para una población un 40% mayor que la población actual del género humano. ¿Cómo puede ser? Y puede ser porque el hambre no es solamente un problema de falta de alimentos. Cuanto más alimentos haya, mejor. Es sobre todo un problema de acceso de los pobres a los alimentos. Un tercer consejo que funciona claramente en todos lados, prioridad fundamental, la educación. Tratar de mejorar la calidad de la educación pública y de seguir ampliando la cobertura de la educación pública. Acámbito de la educación pública. Acámbito de la educación pública.